De corazón tenemos que agradecerle a la prensa porque gracias a ustedes toda la labor nuestra se puede hacer posible. Y en este momento que justamente estamos largando la venta de la rifa, que como todos saben, todos los años esto sale, y es la fuente más importante de ingreso que nosotros tenemos para poder servir a la población. Todos tienen un león cerca, un vecino, un amigo, así que vamos a recurrir a ese vecino, a ese amigo león, y vamos a comprarle un número. Ustedes saben que todo esto se devuelve a la sociedad, en artículos ortopédicos, en becas a estudiantes, necesidades varias de la sociedad, canastas de alimentos los necesitados, canastas estudiantiles para los chicos de la Pérez Scremini, que fue la última actividad que tuvimos. Trabajamos fuerte con la diabetes y este es otro de los puntos fuertes que este año vamos a arrancar ahora en los primeros días de abril. Y la parte de lentes que siempre estamos trabajando principalmente con los niños. Esta rifa tiene muchos premios que ahora uno de los compañeros los va a destacar. El costo es el mismo del año pasado, también ahora el compañero Pérez se va a encargar de esa parte. Y bueno, comentarles de todas las actividades que tuvimos el año pasado, donde vamos a destacar la entrega de una camilla hidráulica a Apadista, que fue diseñada por el equipo técnico de Apadista y fue construida por una persona de acá de Tacuarembó. O sea, siempre estamos apuntando a que todo quede acá en la sociedad y sea devuelto a la sociedad. Así que bueno, a la ciudadanía de Tacuarembó le pedimos otra vez que nos apoye y que puedan comprar este número de la rifa, que va a ser la fuente para nosotros poder devolver esto en servicio a la sociedad. La prensa de Tacuarembó creo que es muy especial porque cada vez que la necesitamos está con nosotros y bueno, tenemos muy buena relación, hay muy buena disposición de parte de ellos. Y en esto para nosotros es fundamental esta rifa porque es la que genera más dinero para trabajar. Capaz que todavía le faltó a Norma decir que tenemos un lugar donde gastamos bastante también, que es la escuela de tránsito, donde pensamos que este año se puede incorporar al grupo de trabajo otras instituciones que nos pueden facilitar bastante más el trabajo, o hacerlo más útil en la escuelita de tránsito, vamos a tener que arrancar sin duda alguna bastante con más tiempo. Y lo otro que también hacemos, que tiene también un costo, son las pesquisas de diabetes y las pesquisas visuales. Ella ya habló del tema de los lentes, ¿verdad? Que no es solo a través de la pesquisa del tema de los lentes, sino que además la gente que va al oculista y tiene problemas trae una constancia del oculista de que tiene problemas y tiene el detalle de las medidas para llevar a la óptica y con eso tenemos una persona que es muy especial, que hace bastantes años que está trabajando en eso, que tiene un familiar muy allegado con problemas de salud serios y de continuo está a la orden siempre. Y bueno, y los premios que yo creo que es una cosa que es importante, son tres cuotas siempre, 600, 500 y 600, son certificados de colaboración, que tienen 5 autos, 2 Suzuki, un Toyota, un Fiat Strada y un Hyundai, un Anodum, 5 TV, que hay de 50 pulgadas, de 42 y de 32, 2 refrigeradores, 3 lavarropas, 3 cocinas, 2 calefones, 2 bicicletas, 3 freezers y 2 parlantes. Esto se reparte en tres premios, ¿verdad? Y el año pasado tuvimos la suerte de que pudiéramos entregar uno, porque como es una rifa que es de todo el país, de los tres distritos, ¿verdad? Todos los clubes de leones, distrito 1, distrito 2, distrito 3, que es la forma como están divididos los leones acá, como estamos divididos acá en Uruguay, se integra el distrito múltiple, que en este caso es el que organiza y controla la rifa. El costo del número es de 1.700 pesos. Se divide en tres cuotas, puede ser contado o de cuotas. Tres cuotas que son de 600, la primera, 500 la segunda y 600 la tercera. Los premios van a ser, los sorteos van a ser el 25 de abril, ¿no? 25 de abril, 25 de mayo y no sé si el otro... Y 27 de junio. Y bueno, son unos cuantos números para vender, tenemos acá. Y se pueden adquirir a cualquier compañero León, que somos unos cuantos. Mi teléfono, por si alguno quiere, es 099-189-040. ¡Gracias!